Con el anuncio de este Funko se cumplieron uno de mis sueños húmedos. Luego me entero que es exclusivo de la New York Comic Con. Aún así no desistí. Hice todo lo posible por conseguirlo, miré en Ebay, lo conseguí, pero antes de eso tengo que contaros una anécdota. Y es que este Funko yo pensaba que iba a ser más complicado de replicar o que por lo menos iban a tardar más tiempo en hacerlo, pero no. Lo han hecho bastante rápido, gracias a Dios el mío no es réplica. Espero que no, espero que no, ahora lo vamos a ver. Pero sí que es cierto que en Ebay circulan bastantes réplicas y el consejo que os quiero dar es que tengáis mucho cuidado que dudéis de esos vendedores de China que ponen masivamente las ventas de estos Funkos y cuando digo masivamente quiero decir que tienen disponibles 1, 2, 3, incluso 40 y ponen vendidos 30 y tantos. Vamos a ver, para conseguir un Funko exclusivo de New York Comic Con tienes que guardar colas para un número y muchas veces no te dejan comprar más de una o dos unidades, por lo que es complicado que un mismo vendedor esté vendiendo 40 Funkos iguales. Es de la New York Comic Con, fiaros más de vendedores de Estados Unidos que sabes que casi seguro va a ser un Funko original. Lo peor de todo es que estos vendedores chinos que os estoy comentando lo están vendiendo a precios especulados ya, o sea, te lo están vendiendo perfectamente a 45 dólares que es el precio que suele rondar un Funko de estos y eso sí, te ahorras el envío, que ya es algo, y aduanas, que también es algo. Pero si te va a llegar una réplica no merece la pena. Y muchos de vosotros diréis, bueno, pero si está bien hecho... Sí, si está bien hecho, ese dinero va íntegramente para ese chino para que siga replicando más figuras. Alimentáis que al final el mercado se llene de réplicas cuando en realidad ese dinero no va a parar a ninguna distribuidora oficial ni a los creadores de Funko. Por lo tanto, mi consejo es que desistáis de esas réplicas que al final os las están cobrando al mismo precio que las originales y os estáis llevando un truño que sí, se nota que no es la misma calidad. Ahora sí que sí, vamos a pasar a abrirlo rápidamente y vamos a ver cómo nos ha venido este Funko que estuve hablando con el chico para asegurarme que era original y por supuesto lo es. Me dijo el vendedor, sabiendo que va para España no te preocupes que te lo voy a envolver bien de vedas. Jolín, que si lo he envuelto bien. Hasta la caja de fuera cuesta abrirlo. Estoy nervioso, estoy nervioso, la verdad. Buah, bien, bien. Empiezo a dislumbrar algo. Sí, 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 sí. Mola. Mola mucho. Buah, sí, baby. Oh, sí, 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 sí. Convención de otoño. 2018 exclusivo, edición limitada. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, familia Saiyan. Ahí lo tenéis. Oh, cómo me gusta. Sí, se nota, se nota la calidad de un original solamente en la impresión, en la imagen. Es que la cajita de cartón ya en sí es puro arte para un coleccionista y es importante. Os voy a enseñar con esta otra cámara bien de cerca para que veáis algunos detalles. Mirad, si encontráis esto en el código de barras, mucho mejor. Porque aquí viene el precio de venta que tuvo en la New York Comic Con y viene con el código de barras y esto de aquí obviamente no lo han replicado. Esto de aquí es lo segundo que os tenéis que fijar. O sea, que tenga. Este número es muy importante. Pero cuidado, cuidado porque este número ya tampoco es garantía de que sea original. He visto copias que las troquelan ya. O sea, la caja de cartón ya viene también troquelada. En uno de estos vendedores chinos que os he comentado que vende de manera basiva 40, 50, 60 unidades y siguen teniendo disponibles enseñan en las fotografías que la caja está troquelada. Y eso es una falsificación ya un poquito más seria. Me gustan mucho los detalles de la caja porque incluso ahí viene una numeración. Bueno, no os he enseñado la caja como es por detrás pero al podéis ver nos muestra cuatro personajes más como el Maestro Mutant Rossi, Son Gohan, Bulma y Ten Sihan Conchao. Y sacamos a esta monstruosa maravilla. ¡Oh, qué preciosidad! Ningún defecto de pintura. Mola mucho. Muy, muy bonita. Buah, me encanta. Me encanta, me encanta. Se nota hasta el peso de la cabeza. Esta cabeza sí que no la voy a girar no la voy a girar para que no se pueda arañar la pintura con las sombreras de la armadura al roce pero ¡guau! Realmente este se convierte en mi Funko favorito de Dragon Ball de todos. Lo voy a enseñar aquí de cerca para que lo veáis pero fijaros, fijaros qué auténtica hermosura. Realmente, sin ninguna duda, vamos es el Funko más bonito que tengo de Dragon Ball para mí, bajo mi punto de vista. Me gusta mucho la proporción del tamaño de la cabeza con el cuerpo. O sea, el cuerpo también es grande dentro de que es un cabezón, obviamente como todos los Funkos pero está súper bien detallado. Fijaros también en los detalles de la armadura por detrás el pelaje del rabo. Me encanta el pelaje del rabo. Y aquí tenéis lo que tiene que llevar un Funko original que no os fíéis, como os digo porque es que ya las réplicas también te lo hacen exactamente igual. Les ponen ya el código les ponen el copyright y le ponen todo. Les da absolutamente igual. La gente sigue comprándolos. Así que, fiaros de distribuidores oficiales de tiendas oficiales, de vendedores que sean legales, fiables, confiables que conozcáis, que tengan buenas puntuaciones y sobre todo confiar pues eso, en la buena fe del vendedor. Pero realmente es complicado. Pero definitivamente se nota la calidad de lo bueno de lo original dentro de que, como siempre he dicho los Funko Pop es un producto económico o sea, que se fabrica realmente de forma económica el material es económico son vinilos entonces no podéis pedir tampoco que sean como una figura de 200 euros. Entonces yo creo que ese es el problema que tiene Funko por lo que se les puede replicar también los Funko Pop ¿no? porque realmente son productos tan económicos y tan sencillos que son fáciles de replicar sin ni siquiera invertir mucho en ello. Fijaros el pelo el pelo los detalles del pelo cada una de sus puntas es que me hace gracia porque dentro de lo sencillo que es realmente están cada vez hechos con más mimo y se nota ¿no? que tiene cierto cuidado se puede notar algunos brochazos no brochazos pero sí como la pintura más gruesa dada de una manera más vasta en el hocico supongo que será porque esta parte esté pintada a mano posiblemente pero me gustan así porque bueno podéis ver como la pintura de nariz está en su sitio toda la pintura del ojo también realmente no hay defectos de pintura más allá de lo que os comento del grosor o la pintura como se ha aplicado de manera más vasta en el hocico que se ve que es una pieza aparte lo que es la nariz se ve como encaja ahí que está pegada esta pieza posiblemente esté pintada aparte para simplificar el proceso de pintura que se pueda pintar el interior de la lengua y los dientes sin que la pintura blanca de los dientes manche la lengua ni viceversa de esta manera es mucho más sencillo a la hora de pintar y que luego el acabado de la pieza quede mucho mejor igual que la cola es otra pieza que se pinta aparte y bueno ya veis así no hay problemas de pintura la parte del cuerpo lo mismo la parte del cuerpo superior es una pieza y las piernas son otra pieza que así simplifica como decimos la pintura ocurre lo mismo con las botas por eso posiblemente el acabado de pintura de esta figura esté tan lograda y es que la han hecho en diferentes piezas y es más complicado salirse y fastidiarla para terminar de mostrarla bien os la voy a poner sobre una pelana giratoria quiero que la veáis bien en todo su esplendor fijaros si lo estáis viendo vosotros ahí mismo en pantalla es súper bonita fijaros que la armadura está rota una de las sombreras cuidado todo hasta el mínimo detalle precioso pues este ha sido el unboxing de esta maravillosa figura espero que os haya gustado si así ya sabéis dejar un like y mi duda ahora es si la meteré nuevamente en su caja para tenerla ahí preservada de las incremencias del tiempo o la dejaré expuesta luciéndola que realmente creo que merece la pena no lo sé ya veré a ver qué hago sin más familia Saiyan me despido nos vemos en el próximo vídeo chao no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias por ver el video.